Ayer se conoció un informe de Estados Unidos, de sus autoridades, el Departamento de Estado en materia de derechos humanos en la República Dominicana. Yo creo que ha sido el informe más duro en mucho tiempo. Habíamos tenido mejores posiciones que la que está externando Estados Unidos en este informe. Más que el informe mismo, en el país se ha divulgado la respuesta, sobre todo un tema que es muy debatido y en este momento es un tema que parece que hay un solo concierto de voces, que es el tema de la migración haitiana. Como sabemos, hay una migración que tiene todo un contexto. Hay gente nueva que sigue llegando todos los días, traficado por militares sobre todo y gente vinculada a los negocios, que todavía ahora mismo es una época de zafra. Si usted es el enover de que cuenta la vida en los batallas o el que ha tenido un poco de conocimiento, sabe que esa zafra es esa época bollante en los batallas. Bueno, pues para muchos militares y policías este es un tiempo de zafra. El otro día, por ejemplo, me llamaban con respecto a un destacamento policial que decidió salir a buscar haitianos y a eso se le cobra dinero para dejarlo luego o aquí mismo en la ciudad. Es una cosa común, pero nadie quiere verla. Y qué pena que tenga que ser Estados Unidos que esté diciendo, señores, miren, ese tipo de prácticas no puede ser. El informe le compartimos, imagen por favor, que es un informe, yo creo que complicado, complejo, por un tema bastante complejo. Tiene varios aspectos y está cuestionando los actos de migración, por ejemplo, de la Dirección General de Migración. La forma en la que se realizan, nosotros sabemos, hay miles de repatriaciones y dice cuáles son las medidas creíbles para identificar y castigar a los pensionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos. Esa es una tarea pendiente. El gobierno no tomó medidas. Hay un informe en ese sentido. Y sobre todo dice la expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana independientemente independientemente de sus reclamos de estatus legal y los derechos humanos, la vulneración de derechos humanos asociados a esta práctica. Habla de una grave corrupción gubernamental, violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica, los feminicidios. Habla de varias cosas, pero está planteando, bueno, va desde el cierre de la frontera, desde el cierre de la frontera hasta el tema de la forma en que se están haciendo las repatriaciones. Dice, hubo varios informes también de homicidios por parte, homicidios arbitrarios y legales por parte de la Policía Nacional. Habla de unos 75 casos. Recordemos que existe en República Dominicana esto que llaman intercambio de disparos, que ellos le ponen ahora la palabra legal y ya cada vez se verifica menos. Antes por lo menos la prensa ponía y decía, vamos a buscar el testimonio, lo mataron arrodillado, pidiendo perdón o lo que fuera. Ese es como un tipo de licencia. Ahora también el caso de cuando la Dirección General de Migración actúa, que ha sido el caso que me ha llamado y podemos ver un poco ese texto. Aunque la ley prohíbe la tortura, las golpizas y el abuso físico, hubo informe de que miembros de la Dirección General de Migración y otras fuerzas de seguridad del gobierno sometieron a personas, principalmente personas de ascendencia haitiana, a tantos degradantes y abuso físico. Organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil expresaron su preocupación por el trato duro y a menudo degradante por parte de la Dirección General de Migración y otras fuerzas de seguridad a migrantes haitianos indocumentados y apatridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detención, deportación en los centros de detención de la Dirección General de Migración en Aire, Santiago. Estas preocupaciones incluyen detenciones arbitrarias, abuso físico de los detenidos, entradas a domicilio sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad. Esto es muy frecuente. Eso ahora parece nuevo para nuestro país, pero agarran a un haitiano y muchos andan con copias de sus documentos porque viene un policía y te las rompe. O viene un guardia y te los rompe. Eso no es nuevo acá. Acceso inadecuado a alimentos, agua y atención médica en los centros de detención y durante todo el proceso de deportación, la deportación ilegal de niños, madres embarazadas, eso todo el mundo lo vio, entrando a los hospitales incluso, o lactantes y ancianos y otros tratos hostiles o abusivos. Y aquí recoge una serie de casos de cómo se entran a las residencias y demás. Este es un informe bastante amplio y también habla del tema del hacinamiento de las cárceles, que tiene que ver con los derechos humanos de todos, de los privados de libertad. Tuvimos el caso de la Victoria, que pasa a ser un caso emblemático. Yo creo que aquí hay temas que están sobre la mesa y que el gobierno dominicano tiene que abordar. El tema del trato de la policía con la gente, los famosos intercambios de disparos, que sigue siendo una constante, nosotros estamos pendientes de una reforma policial, no hay duda de eso. Esa es una estrategia que aunque muchos celebran cuando matan a un presunto delincuente, puede volverse contra las personas que lo celebran, porque bajo esa idea, aquí mataron hasta un cura, aquí mataron a un sacerdote, porque lo confundieron con un delincuente. Entonces, si tú tienes policías que tienen derecho a eso, eso es gravísimo. El tema de las cárceles, el presidente de la República formó una comisión, y esa comisión ha llegado casi cuando el gobierno está terminando. O sea, prácticamente al echarse las palomas, yo creo que el tema de las cárceles en nuestro país ha sido un tema obviado, no se ha mirado, ni existió hasta ahora. No sé si eso significa en cierto modo que realmente el sistema carcelario va a ser dignificado. Caer en una prisión dominicana es un revés, pero no solo para aquellas personas que caen ahí, sino que se convierte en un círculo vicioso para la seguridad de la gente. Usted tiene un muchacho que entra por una tontería y sale más delincuente. Desde las cárceles nuestras se cometen delitos. Eso no es una sorpresa para nadie, no tienen que venir los gringos a decirlo. Eso se sabe aquí, que eso es así, que las cárceles de nosotros son verdaderos infiernos. Las madres que tienen que pagar para conseguir un espacio para dormir, todo eso. Con respecto a la migración haitiana, por más que se tape los ojos, esos operativos que son de noche, por ejemplo, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, lo que pasó con la niña, totalmente irregular, y pienso que el gobierno dominicano puede definir eso. Eso es decir, la dirección de migración no se puede de madrugada. Y todo militar que entre a las 3, 4 de la mañana, sale de ser militar y está sometido a la justicia. Pero eso no ha pasado. Y eso da como una especie de licencia. Hay muchos militares que están en eso. De hecho, fueron 15 militares los que fueron al caso que ocurrió más recientemente en la provincia de la Altagracia, que por cierto, publicaron hasta sus fotos. Ellos entraron con el rostro cubierto, ahora sus fotos están de sitio en sitio, lo cual uno le dice también a los militares jóvenes, o sea, de que compasa montañas. El tema de los golpes, yo misma entrevisté a un ciudadano haitiano que vino acá, pero que no quiere salir al aire porque tiene miedo, y que contó cómo fue golpeado por alguien que al parecer era agente de migración, pero fue llevado a migración, pero debo decir que, aunque estuvo en un centro de migración, su traslado y entrega al patrón que pagó para que él volviera a su casa, se hizo al margen de los vehículos de migración, se hizo en vehículos civiles, en un entorno un poco enrarecido de negocio. Entonces, si hay gente negociando con personas, evidentemente eso hay que decirlo también. Entonces, el gobierno dominicano tiene que tomar medidas para que nadie saque negocios, son de 15 a 20 mil pesos que tienen que pagar y los devuelven. 15 a 20 mil pesos para que nadie salga a hacer caserías para simplemente buscar dinero, como pasa en Ocoa, para que no se hagan operativos de noche y para que no roben, porque roban celulares y roben todo lo que aparezca. Este es un informe complejo, complicado y que sabe a rayos para mucha gente acá, porque bueno, dice, es verdad, Estados Unidos, cómo opina, Estados Unidos está en contra de procesos, quién tiene legitimidad en el mundo, pero el mundo mira, a fin de cuentas, ahora cuando usted tiene inconformes al partido Fuerza del Pueblo y de la liberación dominicana con el proceso electoral, ¿para dónde van? Para afuera, dicen, no, nosotros vamos a la OEA. Ah, pero la OEA sirve cuando son intereses nuestros que queremos ir a decir, señores, miren, necesitamos ayuda de ustedes. De hecho, este gobierno también, en el proceso electoral del 2020, cuando se habló de un problema, ¿dónde fue? A la OEA. Entonces, los organismos, como le llaman acá, que es como sinónimo mala palabra, los organismos internacionales, miren esto, República Dominicana no debe dar excusa, y sobre todo, ¿por qué ese dinero no va al gobierno? Cuando un guardia o quien sea roba un celular, ese dinero no va a las arcas nacionales. Entonces, a denunciar las malas prácticas y a poner reglas para que no se repitan. Vamos a la última pausa, señores directores, brevísima, y seguimos con ustedes.